Pistoletazo de salida para el Rincón Fertilidad en la temporada 2020-2021. La plantilla tuvo su primera toma de contacto con el cuerpo técnico en la habitual reunión del primer día, en el que se presentan las nuevas integrantes y se reparte el material deportivo a cada jugadora. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Andaluz del Deporte, en un acto informal previo al comienzo de los entrenamientos, que durante la primera semana se celebrarán en el pabellón El Limón de Alaurín de la Torre y a partir de agosto en el pabellón de Ciudad Jardín, ante la indisponibilidad de Carranque. Arranca así una temporada en la que el club ha puesto grandes esperanzas para seguir creciendo. La verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión de volver a empezar después de cinco meses. Creo que el equipo también ha trabajado muy bien lo que viene siendo el trabajo previo y si Dios quiere y no nos para nada del tema del virus, pues tener una temporada buena con muchas ganas y el principio de la Copa de la Reina. Y es que la Copa de la Reina es el primer compromiso serio que tendrán que afrontar el equipo malagueño, programada para la primera semana de septiembre y cuyo rival se conocerá en el sorteo que se efectuará el próximo 4 de agosto en la Biblioteca Antonio Garrido Moraga de Alaurín de la Torre.